Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Amigos televidentes, saludamos en la ciudad de Quito al Ministro de Educación, Augusto Espinosa. Gracias, señor Ministro, por estar con nosotros. Ha solicitado el derecho a la réplica frente a las expresiones del asesor jurídico de la Unión Nacional de Educadores, Ciro Guzmán. Bueno, Ministro, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Fernando. Un gusto estar nuevamente aquí. Fernando, efectivamente nosotros queríamos informar a la ciudadanía cómo se ha llevado adelante este proceso que está en trámite la disolución de la UNE. Lo primero que tiene que conocer la ciudadanía es que la UNE no es un sindicato. La UNE es una organización social y esta organización social, como todas las organizaciones sociales, tiene que respetar la normativa que la regula. Esta normativa es o corresponde a sus propios estatutos, dado que es una organización social con fines educativos. Tiene que respetar los acuerdos ministeriales del Ministerio de Educación. Tiene que respetar el reglamento que regula a las organizaciones sociales, las leyes, todas las leyes, específicamente la ley orgánica de participación ciudadana, el Código Civil, la propia Constitución. Y en este sentido lo que nosotros hemos determinado es que precisamente la UNE no está cumpliendo con la normativa vigente. Es más, con las inspecciones de trabajo que se están haciendo, podríamos adelantar que tampoco está cumpliendo con el Código Orgánico de Trabajo y está violentando derechos de trabajadores. ¿Dónde se originó el problema? El problema se originó en el año 2013, cuando eligieron la directiva para el periodo 2013-2016. En diciembre del año 2013 solicitaron el registro de la directiva. Lastimosamente, cuando solicitan el registro de la directiva, no adjuntan la documentación completa, que certifica que efectivamente hubo un proceso eleccionario donde se respetó el principio de la democracia. Entonces, frente a eso, el 12 de mayo del año 2014, la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito le envía un oficio, un oficio extenso, en donde se detalla cada uno de los puntos o de los documentos que debe completar para que se proceda a registrar esta directiva. Estamos esperando, esperamos dos años y tres meses, y nunca entregaron esa documentación. El pedido de registro de la nueva directiva se hizo en hojas simples, copias, no había certificaciones, es decir, no cumplía con ninguno de los requisitos establecidos en la respectiva normativa. Ahora, señor ministro, entre las expresiones de Ciro Guzmán, él manifiesta que no ha habido motivaciones para iniciar un proceso de liquidación de la UNED. Dice, no nos podemos defender en este momento porque no tenemos la motivación jurídica. Pero le estoy mostrando el documento. En este documento del año 2014, extenso documento, se detalla punto por punto lo que tienen que hacer y se les dio en el 2014 10 días para que completen la documentación. Dos años y un poco más después no entregan la documentación y a lo único que se dedican es a tratar de nulitar todo este proceso que se ha seguido y se ha seguido respetando la normativa vigente. Por eso es que el pasado 18 de agosto ya se emite una resolución en donde se determina el inicio de la disolución de la UNED. Se constituye una comisión liquidadora. Esa comisión liquidadora está integrada por miembros de la UNED porque así establece también la normativa. Ellos deberán determinar el patrimonio que tiene la UNED y en base a los activos y pasivos cubrir todas las creencias que al parecer van a ser altas porque, como le dije hace un momento, Fernando, incluso hay ya denuncias concretas en donde se ha violentado el derecho al trabajo, se han violentado los derechos de los trabajadores. Tenemos trabajadores que han estado vinculados a la UNED por décadas con salarios de 5 dólares, 5 dólares sin afiliación al Seguro Social. Es decir, hay cosas bastante graves que se están encontrando en este proceso de liquidación de la UNED. Ahora, Ciro Guzmán ha manifestado también que dentro del proceso han habido atropellos y violaciones legales y constitucionales. Le quiero preguntar, Ministro, ¿ha habido algún tipo de respuesta de contestación formal frente al proceso de liquidación que ustedes han iniciado? Todos los comunicados, todos los pedidos que ha hecho la UNED, todos los recursos que ha interpuesto han sido respondidos en los tiempos que prevé la normativa y conforme a derecho. Ahí se tratan de inventar algunas cosas como que me llegó un documento una hora antes que el otro. Entonces, la típica viveza criosa, la ciudadanía está ya acostumbrada a este tipo de actitudes del MPD, porque en el fondo es el movimiento popular democrático el que está detrás de todo esto. Y lo que yo sí le puedo garantizar a la ciudadanía es que todo se ha pegado, se ha hecho en estricto derecho. Y hay que saber que nadie, nadie en el Ecuador está al margen de la ley. Nadie puede pretender tener privilegios, privilegios ganados con piedras, con palos, amedrentando, poniendo miedos, amenazando a los propios trabajadores para que no atiendan a los inspectores de trabajo que están verificando conforme proceden en una liquidación, están verificando la situación laboral de los empleados de la UNED. Es decir, acá lo que haremos es que se respete la ley. Dentro del proceso, ministro, de liquidación, ¿hay alguna instancia en la que se afecten los bienes en este momento de la Unión Nacional de Educadores? ¿Tiene 90 días la Comisión Liquidadora para emitir un informe sobre el patrimonio de la UNED? Como le decía al principio, Fernando, en ese informe se determinará quiénes son los acreedores de la UNED. Entre los acreedores estarán seguramente los trabajadores, por lo que hemos visto. Estará probablemente el SRI, estará el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estarán docentes que ya han denunciado que se les descontaba una cuota sin que ellos hayan autorizado el descuento de la cuota. Entonces, la Comisión Liquidadora determinará primero quiénes son los acreedores, después qué bienes tiene la UNED, cómo se ha manejado la cuenta única que por estatuto debería tener la UNED, quién ha manejado, hacia dónde se han dirigido los recursos. Entonces, entiendo que ya en las oficinas de la UNED se ha dado la orden de sacar todos los documentos, de esconder toda la documentación económica, jurídica que tenía. Yo no sé a qué le tienen tanto miedo, cuando este proceso debería ser absolutamente transparente y si no hay nada que esconder, mostrar, entregar todos los documentos. ¿Qué es lo que debieron haber hecho desde diciembre del año 2013? Entregar toda la documentación, entregar el padrón electoral, que eso es lo que se les pidió, entregar certificados el acta de las elecciones, entregar la declaración juramentada que se requiere de quienes manejaron el Tribunal Electoral, indicando que todo esto fue realizado apegado a derecho y que es verdad lo que se está emitiendo o pidiendo al Ministerio de Educación a través de la solicitud para el registro de la directiva. Es decir, lo único que tenía que hacer la UNED para mantenerse vigente jurídicamente es entregar documentación y respetar los principios democráticos. Frente a esta situación, ministro, ¿estamos hablando de que la liquidación, la disolución de la UNED es inminente? Está en un proceso, estamos en un proceso de liquidación. Como le digo, en 90 días la Comisión Liquidadora ya deberá determinar qué hacer con el patrimonio de la UNED. La UNED todavía tiene instancias de apelación. La UNED deberá argumentar en derecho cualquier apelación que haga y esas instancias podrán analizar, aprobar, aceptar la apelación o negar esa apelación. Es decir, acá todo se tiene que hacer en el marco de la ley. Pero, Fernando, yo quiero insistir en que más allá de la disolución jurídica de la UNED, ya la UNED en la realidad está disuelta, está extinguida. ¿Por qué? Porque comenzó su extinción cuando el MPD la secuestró y en consecuencia secuestró a la educación. La ciudadanía lo extinguió, los maestros la extinguieron hace ya mucho tiempo. Es más, la persona que se autodenomina presidenta de la UNED ni siquiera es docente del magisterio fiscal. Eso quiere decir que no hay siquiera representación de los maestros fiscales en la UNED. Todo esto creo que la ciudadanía entiende que se debe hacer. Que se debe hacer por el respeto a las leyes y también esto ayudará a que la educación siga avanzando hacia la calidad. El estancamiento de la educación de las últimas décadas fue precisamente producto de la acción de la UNED dentro del sistema educativo. Los paros, la violencia, la UNED durante las últimas décadas ha sido nefasta para la educación ecuatoriana. Gracias, ministro Augusto Espinosa, ministro de Educación, quien ha ejercido su derecho a responder la réplica frente a la situación en la Unión Nacional de Educadores. Hacemos una pausa. Gracias, ministro Augusto Espinosa.